Devuélveme la vida que te llevaste un día. Devuélveme la risa. Yo le puedo explicar lo que hice. Yo no estoy loca, de verdad. Guarda el silencio y siéntese. Usted está aquí solo para escuchar. ¿Quiere que le enumere su condición en este momento? Usted es una mujer viuda, sospechosa de la muerte de su marido. Se ha reportado que ha sufrido ataques de nervios donde ha visto sangre por todas partes y no había nada. Ha sacado al niño sin permiso varias veces y la última vez se puso de acuerdo con un secuestrador identificado con Juan Andrés Gutiérrez, quien pidió una alta suma de dinero. No, 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 no. Ustedes están malinterpretando las cosas. Eso no fue así. Escúcheme, escúcheme. Ese chulo con el que usted alguna vez tuvo un romance llamó al doctor Arriaza para extorsionarlo, amenazando que él era el padre biológico de Juan Valentín, cosa que sí es cierta. ¿Cómo explica usted? Un documento con su firma donde acepta que Valentín Ferrari es el padre de su hijo y por eso lo pudo reconocer a los cinco años. O debo entender que usted se puso de acuerdo con el tal Gutiérrez para engañar a Valentín Ferrari. ¿Se da cuenta de cómo está marchada para venir ahora a este despacho a dárselas de madre sufrida? Dios, ¿por qué tanta injusticia? Tienen que haber engañado a la juez. Todo esto es una manipulación de los Ferrari. Dios mío, yo debo callar, yo tengo que callar. ¡Qué impotencia, Virgen Santa! Con todo este expediente es muy fácil declararla loca y perdería a su hijo. ¿Entendió? No, no, por favor. Dígame que qué puedo hacer para no perder a mi hijo. Dígame, por favor. Tiene que ser una mejor madre. La mejor, la insustituible, la sensata, la que se desviva por su hijo. Ser madre es una responsabilidad muy grande. Las madres se sacrifican por el bienestar de sus hijos. Pero usted ha demostrado con su comportamiento ser tremendamente egoísta. No ha pensado en su hijo, en lo que él quiere, en lo que él siente. No sea inconsciente y dele a su hijo la vida que él se merece. Así será, su señoría. Pero, por favor, yo le suplico que no me quite a mi hijo, sí. Quiero dejarle bien claro que usted ha estado arrestada tres veces. La primera, por llevar a Juan Valentín al parque, poniendo al niño en peligro. La segunda, como sospechosa de la muerte de su marido. La tercera, por tratar de huir de la justicia al querer salir del país. ¿Me equivoco? No, su señoría. Usted está en lo cierto. Dios. Dios, yo no puedo fallarle a mi hijo. Voy a soportarlo todo. Lo que sea, con tal de no perderlo. Se le dará una última oportunidad, señora Ferrari. Cambie su actitud o terminará presa o en algún hospital psiquiátrico. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo le prometo que seré mejor madre. Y si mis actos han parecido locuras, pido disculpas. Me parece bien que haya entendido. Es libre de permanecer al lado de su hijo. El resto depende de usted. Gracias. ¿Cómo le fue en los tribunales, señora? Bien, gracias. ¿Dónde está mi hijo? Está arriba, durmiendo. ¿Quiere que lo despierte? Ay, Lucrecia. El sueño de un niño jamás se interrumpe. ¿Lo sabía? Sí, claro. Por cierto, encontré la forma de que... de que me ayudes. A ver si puedes, ¿no? Necesito que me des tus títulos, que me los enseñes. ¿Perdón? Sí. Es que yo necesito ver si tú tienes títulos en psicopedagogía o algún diploma que te haga merecedora de la educación de mi hijo. Bueno, señora... Mira, yo necesito comprobarlo para quedarme tranquila. Ah, perdón, pero es que tú no tienes hijos, ¿verdad, Lucrecia? No, señora. ¿Ves? Con más razón. Yo necesito ver de dónde tú supuestamente tienes tanta experiencia para criar a mi hijo mejor que yo, que llevo cinco años haciéndolo. Será como usted diga, señora. Yo necesito saber si tú eres la persona que está verdaderamente capacitada para la educación de mi hijo. O mejor dicho, para ser su institutriz. De lo contrario, hablaré con Arriaza para que se consiga una que sí lo esté. ¿Te quedó claro, Lucrecia? ¿Cómo te fue en los tribunales? La verdad, terrible. Pero como que a ti te fue peor porque tienes una cara, estabas llorando. Ay, mi amor. Es que terminé con tu papá. Ay, mamá, por Dios, que terminaste con mi papá. ¿De dónde sacas esa mentira, por Dios? En serio, Sanyoá. Terminé con tu papá. Y aunque tú me veas aquí un poquito triste, yo sé que esto se me va a pasar. Y te agradezco que no intervengas en esto porque es una decisión ya tomada, Sanyoá. Mamá, ¿y...? Pero... ¿Pasó algo? Mi papá te hizo algo. ¿Qué pasó? Me cansé del mamarracho ese. Y para allá, para el sótano, lo mandé con todos sus merequetengues. Sí. Y como te dije antes, no quiero hablar de esto. De verdad que es una decisión ya tomada. Mamá, yo sé, pero tienes que pensarlo bien. Mira que son 30 años de vida juntos, por favor. Por lo menos voy a descansar del chinche ese del comejente del piso 3. ¿Y comejente? ¿Qué es eso? Bueno, otro invento del mamarracho de tu papá. Ah, se la pasa inventando que en el piso 3 y que hay un monstruo que mata a la gente y después se la come. Ah, como el silbón, pues, como el silbón. Ay, mamá, yo lo que no quiero es que ustedes se pongan a echarle sus cuentos a Juanchito porque lo van a matar de miedo. No quiero que lo asusten con esos cuentos aparecidos que no sé de dónde carlos salieron. Déjame quedarte tranquila que eso no va a pasar, Sayu. De todas maneras, ponte a pensar, ponte a pensar cuál es ese misterio que hay en el piso 3. Ah, y no te quiero llegar la cabecita de preocupaciones, mi amor. Pero hasta Juanchito corre peligro. ¿Me lo dices? El niño parece que subió, que ya estuvo ahí. Y lo peor de todo es que no me quiere contar que vio. Me dice que es un secreto. Ay, no, Sayu. ¿A qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, mi amor? Si tú eras la señora de esta casa. Tú eras una Ferrari. Mi amor, tú tienes derecho a saber cuál es el misterio que hay en el piso 3. No. ¿Qué va, mi amor? Se puede. ¿Hay alguien ahí? Yo soy, yo soy Sara, la viuda de Valentín. Yo necesito saber que todo está bien allá adentro. Por favor, abran la puerta, ¿sí? Ay, Dios mío, yo necesito saber qué pasa allá adentro. Abra la puerta. Abra, por favor, abran la puerta. ¿Qué está haciendo? Deténgase. ¿De qué manera? Tengo que pedirle que se controle. Usted a mí no me pide nada y me hace el favor y abre esa puerta porque yo quiero saber qué hay en esa habitación. Le advierto, Lucrecia, que no respondo. Abra la puerta. No entiendo por qué se empeñen en enredar las cosas. Esa es mi habitación. Allí están mis cosas personales. Y si usted me exige que le abra la puerta, está invadiendo mi vida personal. Y si solamente es su habitación, entonces, ¿por qué tanto misterio? Es que hasta Valentín me prohibió que la gente subiera a este piso. No comprendo qué es lo que esconden ahí. En este pasillo están las habitaciones mías, un amplio closet, un baño que le puede interesar a la señora la habitación de la empleada. ¿Y la bandeja de comida, qué? Porque eso me parece sospechoso. Dime. Usted sabe perfectamente que yo no me alimento en el área de la cocina. Pero está bien. Si usted quiere, yo le hablo para que sacie su curiosidad. ¡Ay, Lloba! ¡Ay, no, querida! Yo no quería subir para acá arriba, pero es que es importante porque allá abajo está tu prima Elizabeth. Quiere hablar contigo y de qué urgente. ¿Elizabeth? Sí, sí, sí. Está bien, Lucrecia. Pero le advierto, no siga metiéndole miedo a mi hijo y a mi familia con cuentos fantasmagóricos de este piso. Vamos, Doris. Sí, sí. ¡Dodio! ¿Qué fue lo que cogió la marca Aurel? ¿Qué fue? Mire, yo a esa condenada primita tuya la dejé aquí. ¡Bernardo! Bernardo, tú no has visto a Elizabeth. Ella estaba aquí, pero no sé qué se hizo. A lo mejor afuera, en el jardín, te la encontraste cuando entraste, ¿no? No, ¿por qué? ¿Estaba aquí? Sí, supuestamente quería hablar conmigo, pero no sé, ¿se fue? Ajá. Sabrá Dios a qué vino aquí esa mujercita. ¿Averiguaste algo de lo que te pedí? No sé, encontraste fotos en los periódicos de la familia Ferrari, algo, dime. Bueno, los Ferraris son muchos, pero nadie que tenga que ver con Valentín. Nadie es familia de él, ni un familiar dejanos, nada. Sí, ahora lo que falta es que me digan que Valentín Ferrari jamás existió. Bueno, ahorita todo está como raro, pero ese tipo no se veía mala gente y además te adorabas a yo. Sí, se veía muy enamorado, pero resultó siendo todo una incógnita, con una familia que no se le conoce la cara y que además lo único que quiere repentinamente es a mi hijo y con un piso 3 que vaya a saber Dios que haya escondido en ese bendito piso 3. Esto es un misterio. Esto es así como para volverse loco, Sebastián. Está yo. ¿Y no será eso lo que quieren? ¿Qué lo dices? ¿Sabes una cosa? Hoy tuve una reunión con la juez de menores y ella hizo mucho hincapié en ese tema. Me dijo que si seguía cometiendo locuras me declararían demente y me quitarían un ponchito. Pero eso nunca lleva. Te lo juro, eso nunca.